Los bomberos de Cuenca denuncian graves situaciones de inseguridad provocadas por la falta de medios en este servicio. Los trabajadores piden soluciones a dos problemas fundamentales. No tenemos 42 efectivos para poder asegurar, 42 efectivos mínimos, y estamos hablando de mínimos, y además estamos dejando Cuenca vacía. La ciudad queda sin servicio cuando los efectivos tienen que realizar otra intervención fuera del núcleo urbano, lo que deja al ciudadano desprotegido ante cualquier accidente, según indican, 58 bomberos harían falta para alcanzar la media europea, pero 42 es el mínimo que se demanda por parte de los trabajadores, solo dos más de los presupuestados en la actualidad. Se habló de que para alcanzar la media de otras ciudades parecidas a la de Cuenca eran necesarios estos casi 20 bomberos, pero que nuestra petición era al menos esos 42 efectivos que garantizaran cinco diarios que pudieran dar una seguridad a los ciudadanos conquenses. Es evidente que lo que pedimos nosotros es que este parque alcance a la media española, pero lo que exigimos con urgencia es que al menos se cubra ese mínimo de 42 efectivos que garanticen cinco personas todos los días del año para cubrir esta ciudad. Con esta pancarta que reza Cuenca muchos días sin bomberos, que la suerte nos acompañe, los bomberos municipales de Cuenca quieren concienciar a la ciudadanía de cómo está el servicio y de que sus reivindicaciones son para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la ciudad.